¿Logra verse la pantalla? No, no se aprecia la pantalla todavía. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, ya está docente. Ahora sí, ya, perfecto. Listo. Lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es una sesión bastante importante, que es nuestra gestión de proveedores. Recuerdan que conversábamos la sesión anterior respecto a quiénes son nuestros socios estratégicos. Vamos a hablar entonces de ellos. ¿Sí? Vamos a recordar muy rápidamente, ¿sí? Vamos a recordar muy rápidamente qué es nuestra cadena de suministros, ¿sí? Qué es nuestra cadena de suministros. Y vamos a recordar muy rápidamente qué es nuestra cadena logística, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de cadenas de suministros, estamos hablando desde la adquisición de materia prima, ¿sí? Hasta que llegue el producto hasta hacia el cliente final. Entonces, cuando se trata de la selección de proveedores, estamos hablando tanto de la cadena de suministros como de la cadena logística, ¿correcto? Cuando hablamos de, cuando hablamos nosotros de cadena de suministros, estamos hablando del macro, y cuando hablamos de cadena logística, estamos hablando de alguna manera, estamos hablando de alguna manera de la columna vertebral de nuestra cadena de suministros. ¿Cuál es la principal diferencia? Primero, que la cadena logística, ¿sí? La cadena logística no considera, la cadena logística no considera un análisis previo, minucioso de la producción. Y tampoco realiza un análisis minucioso del servicio de atención al cliente. Sin embargo, la cadena de suministros, sí. ¿Cierto? Sin embargo, la cadena de suministros, sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que, tanto en la cadena de suministros como en la cadena logística, tenemos gestión de proveedores. La diferencia es que la cadena de suministros la tengo presente. Sé que existe. Sé que cuando adquiero mi materia prima existe alguien que me la vende. ¿No es cierto? Pero, pero, cuando hablo de cadena logística, es diferente porque ahí estoy haciéndole un análisis minucioso a mi cadena, a mi gestión de proveedores. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué son nuestros proveedores? Nuestros proveedores son aquellos que, aquella persona física, aquella persona o persona jurídica que nos provee o suministra profesionalmente de algún determinado bien o de algún servicio, ¿sí? Y que forman parte de nuestra actividad económica. Y a cambio de este producto, de este bien que nos entrega, nosotros le entregamos una prestación económica usualmente, ¿sí? Una contraprestación. Entonces, los proveedores son nuestros socios estratégicos, son nuestros socios comerciales, ¿sí? Como tales, nosotros debemos tratarlos y trabajar con ellos como lo que son, ¿sí? Es decir, si yo, si yo tengo un proveedor que es mi socio, tengo que dar, tratarlo con el respeto y demás que corresponde, ¿sí? Muchas veces, como conversábamos en la sesión anterior, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, lo que sucede es que se trata al proveedor como si nos hicieran un favor al entregar, le hiciéramos un favor al comprarle, ¿no? Y esa no es la situación, así no funcionan las cosas, ¿sí? ¿Dónde vamos a profundizar bastante y poner muy en práctica el tema de gestión de proveedores? Recuerdan que les hablé del caso McDonald's y el caso Harvard, ahí es donde vamos a poner nosotros muy en práctica, ¿sí? Entonces, es importante que podamos prestar mucha atención a esta clase y es muy importante que también podamos leer el caso, ¿sí? Sabiendo ya qué son nuestros proveedores, pasamos ahora nosotros a ver qué es nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Porque una cosa es la definición que podamos tener como proveedores, pero, pero, otra cosa es nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos? El término gestión de proveedores es conocido también por sus siglas en inglés CRM, Supply Relationship Management, ¿sí? Este es un proceso, es un proceso en el que la empresa provee, una empresa provee y abastece de lo que necesita otra empresa, ¿sí? Otra empresa, otro grupo, otra asociación, etcétera. Ese es el, 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 la definición básica, ¿sí? Este proceso es importante para todas las empresas y acá hay algo importantísimo que resaltar. Muchas veces cuando pensamos en empresa pequeña, ¿sí? Nosotros decimos, no, no es necesario que hagamos una gestión de proveedores. Gestión de proveedores, selección, evaluación y demás, ¿lo debe hacer quiénes? Lo debe hacer entonces las empresas, pues, más grandes, las empresas que tienen mucho personal, ¿sí? Que tienen una facturación alta. Sin embargo, no es así. Desde que nosotros empezamos un negocio, por más pequeño que sea, lo que tenemos que hacer es poder enfocarnos en nuestros proveedores, porque son nuestros aliados para el bien, producto o servicio que nosotros vayamos a ofrecer, ¿sí? En todo sentido, en todo, en todo negocio, desde una fábrica de alimentos, todos, un laboratorio farmacéutico, en todo sentido, hasta una empresa que organiza eventos infantiles, por ejemplo, ¿no? Todo sentido tiene que tener una buena gestión de proveedores, ¿sí? Entonces, no es exclusivo para grandes multinacionales, sino también para las pymes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el suministro, el suministro, porque el suministro está presente en cualquier tipo de negocio, ¿sí? E impacta directamente en la calidad del servicio, ¿sí? Entonces, la empresa comerciante que se encarga de este proceso es independiente de la propia organización, ¿sí? Esta se encarga de vender bienes, servicios y se utiliza para respaldar sus propios productos o servicios. ¿Cuál es la importancia de la gestión de proveedores? Tener una buena gestión de proveedores lo que a nosotros nos permite es dar mayor previsibilidad de la cadena de suministros, ¿sí? Por ello es que al inicio de la sesión lo que hicimos fue hacer un recordatorio de qué es la cadena de suministros y qué es la cadena logística, ¿no? Porque es importante tener totalmente claro y en qué puntos profundiza una de la otra, ¿sí? Entonces, da mayor previsibilidad, mayor visión a la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque es el punto de partida, ¿sí? Porque es el punto de partida. Es de donde ya voy a empezar a trabajar con calidad para la obtención de mi producto terminado, ¿no? Porque los proveedores son los que están presentes en cada una de nuestras operaciones, ¿sí? ¿Qué nos permite también la gestión de proveedores? Tener accesos a productos de mejor calidad. Evidentemente, ¿por qué? Porque nosotros olvidaremos el comprarle, ¿sí? El comprarle a la primera empresa que nos toque la puerta, ¿sí? Nosotros compraremos a quien nosotros evaluemos, a quien nosotros consideremos, ¿sí? A quien nosotros consideremos que es el indicado y es el mejor para poder trabajar nuestros productos, ¿sí? Para poder ser parte de nuestro negocio, para poder brindarnos la materia prima y demás, ¿sí? Entonces, gestionar nuestros proveedores nos permite tener acceso a productos de mejor calidad. Adicional a ello, nos permite tener una capacidad más amplia para tomar decisiones comerciales. ¿Por qué la gestión de proveedores impacta de manera directa en las decisiones comerciales? Recuerdan que la sesión anterior conversábamos respecto a, cuando yo manejo una línea de crédito para mis clientes, debo también manejar una línea de crédito que vaya en la misma sintonía para mis proveedores. Entonces, recuerdan, está directamente relacionado con ello, ¿sí? Está directamente relacionado. Entonces, lo que yo puedo, ¿sí? Lo que yo puedo lograr, lograr los beneficios que yo puedo lograr al trabajar con uno u otro proveedor, al final se lo voy a trasladar a mi cliente, ¿sí? Se lo voy a trasladar a mi cliente si logro mejorar un costo, si tengo características adicionales, todo aquello que yo pueda lograr, lo que voy a hacer es trasladárselo a mi cliente. Y por ello es que tener una buena gestión de proveedores, lo que hace es ayudarme a tomar mejores decisiones comerciales. Y sí, impacta directamente en nuestras decisiones comerciales. La gestión de proveedores tiene que estar vista, tiene que saberse como un win-to-win, ¿sí? Consiste en la puesta en marcha de un proceso cuyo objetivo es la solución de cualquier conflicto o acuerdo que se tiene entre una o varias partes, con el fin de que todas salgan beneficiadas. Esa es la idea, ¿sí? Que todas puedan salir beneficiadas. Que no solo salga beneficiado el comprador, la empresa, ¿sí? Sino también el proveedor. ¿Por qué hacemos bastante hincapié en ello? ¿Por qué? Porque muchas veces el proveedor entrega sus productos y el área de aprovisionamiento o compras le hace el seguimiento al proveedor hasta que llega el producto. ¿Pero qué resulta? Que después que llega el producto a las instalaciones de la empresa cliente, del comprador, ¿sí? Nos olvidamos de hacerle seguimiento a sus facturas. Entonces, el proveedor, con ya 15 días de vencimiento, llama y dice, ¿no? Mira, me estás debiendo esta factura con vencimiento hace 15 días. Y nosotros le respondemos, ah, lo que pasa es que yo no veo el tema de pagos. Eso lo ve contabilidad o lo ve finanzas, ¿no? Entonces, ahí estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de responder frente a las contraprestaciones que ofrecemos al cambio de un bien o servicio que estamos adquiriendo, ¿sí? Y tenemos que hacerle seguimiento hasta que se pague, ¿sí? Si nosotros no hacemos el seguimiento, no validamos, no aseguramos el pago de un servicio o de un bien, nuestra compra no debemos considerarla terminada. Muchas veces lo que pasa es que yo no conozco esa información, eso lo ve finanzas, en verdad, ¿no? Pues comuniquémonos con finanzas, veamos qué facturas tienen pendientes de nuestros proveedores. Seamos muy responsables con las obligaciones que tenemos hacia ellos, ¿sí? Más adelante vamos a seguir conversando qué tanto nos beneficia, nos es importante el hecho de poder, pues, tener al proveedor como un socio, como un aliado, ¿sí? Esa es entonces nuestra gestión de proveedores, ¿sí? Aquí vamos a hacer nuestra primera pausa y nos vamos a nuestras primeras preguntas, respuestas. Y nos vamos a hacer nuestra primera pausa y nos vamos a hacer nuestra primera pausa. Bien, no tenemos entonces preguntas, seguimos avanzando con nuestra presentación. Bien, seguimos avanzando con nuestra presentación. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de proveedores que tenemos, ¿sí? Tenemos proveedores por el marco temporal. ¿A qué se refiere ello? Son los proveedores que los podemos catalogar como proveedores que trabajamos constantemente, ¿sí? Ya ellos esperan nuestra orden de compra mensual. No hay opción que nosotros no seamos parte de sus ventas un mes, porque son nuestros proveedores habituales. Estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos y ellos están muy acostumbrados a trabajar con nosotros, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que cuando hablamos de proveedores en relación al marco temporal, ¿sí? Es que nos enfocamos solo en los proveedores habituales. Y a los proveedores esporádicos o los que son puntuales de una sola compra, no les damos la misma rigurosidad de evaluación. Si bien es cierto, no vamos a ser tan rigurosos con un proveedor que le compro una sola vez, ¿sí? O que le compro de vez en cuando con alguien que le compro, pues, en constante, que es parte de mi negocio. Sin embargo, así le compre una vez, ¿sí? Así le compre una sola vez. Entonces, yo estoy poniendo sus bienes, sus productos, su materia prima, sus servicios, lo estoy poniendo en mi cartera. O sea, está siendo parte de mi producto terminado, de mi servicio final. Entonces, yo tengo que ser riguroso al momento de evaluarlo, ¿no? No vamos a, no vamos a, que les digo, no vamos a comprarle, ¿sí? Por ser la única vez, no vamos a comprarle al primero que nos tocó la puerta, ¿no? ¿Sí? O tenemos proveedores por su localización. ¿Sí? Estos son proveedores de acuerdo a su localización. ¿Cuáles son ellos? Son los proveedores locales, proveedores nacionales, proveedores internacionales, ¿sí? Los podemos catalogar así de acuerdo a dónde están ubicados. Porque es probable que mi empresa yo compre materia prima que es de producción nacional, ¿sí? Que es de producción local. Pero también es probable que mi empresa yo compre alguna materia prima que sea de producción y que la tenga que traer como importación, ¿no es cierto? Entonces, si yo la traigo como importación, la catalogaré como mis proveedores internacionales. ¿Correcto? Luego tenemos proveedores de acuerdo al tipo de actividad que realizan. Y podemos hablar de proveedores agrícolas, ganaderos, mineros, pesqueros, industriales, comerciales, ¿sí? ¿Por qué es importante catalogarlos de esa manera? Porque en la medida en que los cataloguemos, ¿sí? Es como también nosotros vamos a fijar nuestra estrategia. Si nosotros trabajamos con un proveedor y lo tenemos como productores, por ejemplo, agrícolas, sabemos que los que nos venden son productos perecibles. Entonces, yo tendré alguna posibilidad, ¿sí? De manejar un tipo de inventario. Un tipo de inventario. Podré manejar un tipo de inventario que sea enfocado a productos perecibles. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos proveedores en función de lo que ofrecen, ¿sí? Existen proveedores de bienes o servicios destinados al consumo o de factores de producción enfocados a las empresas, ¿sí? Luego tenemos proveedores con relación a la naturaleza jurídica. Es decir, podemos distinguir proveedores, proveedores... Podemos distinguir de proveedores de alto y bajo contenido. Perdónenme. Podemos distinguir de proveedores de alto o bajo contenido tecnológico. Este tipo de proveedores no son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué no son tan importantes? Porque el proveedor que tenga mayor contenido tecnológico, ¿sí? Ese proveedor que tiene mayor contenido tecnológico, a mí me ayuda a buscar soluciones mucho más actuales. Soluciones que yo probablemente no estoy encontrando. ¿Sí? Nosotros estamos apuntando actualmente a qué? A digitalizar la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros está cada vez siendo mucho más automatizada. Eso es bueno, es perfecto. Porque nos ayuda a poder mantener los datos y que estos no se puedan perder. Cuando nosotros tenemos nuestra cadena de suministros, de alguna manera muy tradicional, ¿sí? Es probable que el error humano esté siempre presente. ¿Sí? Pero cuando digitalizamos esa cadena de suministros, le agregamos este valor tecnología, a nosotros nos es muy beneficioso. Porque eliminamos, eliminamos ese tipo de errores, el error humano. ¿Sí? Bien, hacemos nuestra siguiente parada y vamos a preguntas-respuestas. María José, sobre la importancia de gestión. ¿Cuál es la importancia de gestión de proveedores? Disculpa, máster. Es que quería consultarle sobre la importancia de gestión de proveedores. Hay un punto que usted dijo de dar mayor previsibilidad de la cadena de suministros. No entendí muy bien, no sé si me puede explicar otra vez. Sí, por supuesto, por supuesto. Conversamos por qué de la cadena de suministros, por qué la cadena logística, hicimos un breve repaso, ¿sí? ¿Por qué nos da mayor previsibilidad en la cadena de suministros? Porque al ser este el punto de partida, al ser el inicio, como yo siempre le como, Yo inicio con la compra de mi materia prima para todo mi proceso de producción, ¿sí? Si yo tengo una materia prima que estoy adquiriendo con un proveedor confiable, que lo he seleccionado, lo he evaluado constantemente y demás, sé que esta materia prima es, pues, es confiable, ¿sí? Tengo ya mayor visión a que lo que sigue en mi cadena de suministros tenga muy buenos resultados, ¿sí? A eso nos referimos cuando mencionamos la parte de previsibilidad de la cadena de suministros. Listo, Máster, gracias. Muchísimas gracias, María José. Seguimos. ¿Sobre los proveedores de servicios también se gestionan de la misma manera? Sí, se gestionan de la misma manera. Mira, la gran diferencia que en mi experiencia me he logrado ver es que muchas veces cuando tienes proveedores de bienes tienen la posibilidad de entregarte una muestra, por ejemplo, ¿no? Pero cuando son proveedores de servicio, ahí es un poco más difícil que puedas tener una muestra exacta de lo que vas a obtener en el momento. Sin embargo, sí, dependiendo del servicio también, ¿no? Te pueden hacer, si digamos fuera un proveedor que nos va a hacer headcount. No, que nos va a hacer, no, perdónenme, perdónenme, estoy equivocándome. Si tenemos un proveedor que nos va a hacer, ay, se me ha ido, a ver si por ahí alguien me ayuda. Las dinámicas grupales, trabajo en equipo, team building, ¿sí? Si tenemos algún proveedor que nos trabaja team building, probablemente no nos va a hacer una prueba de su servicio completo y lo que nos va a vender, ¿no? Pero tendrá otros servicios que brindó y nos mostrará algún video, ¿no? Digamos. Sí, al final, en ambos casos, aplica de la misma manera, tanto de bienes como de servicios. Lucinda, ¿qué pasa si un proveedor no entrega completo los pedidos? Si un proveedor no entrega completo los pedidos, justo vamos a conversar un poco de ello más adelante, pero si un proveedor no nos entrega los pedidos de manera completa, ya tiene primero un reclamo. Y nosotros tenemos que volvernos muy formales con nuestros proveedores. Es decir, que si nos entrega un producto incompleto, no cojamos el teléfono y lo llamemos para decirle, oye, te faltan 10 unidades. O sea, sí, estamos siendo bien chéveres diciéndole que le faltan 10 unidades. Luego le diremos de una manera muy amical. Sin embargo, tiene que llegarle una carta de reclamo en la que le digamos la cantidad que me entregaste no es la correcta. ¿Sí? Espero la reposición, ¿no? Que te completen la orden o en su defecto lo que puedes hacer es cerrar tu orden menos esa cantidad y que el proveedor, si ya te emitió la factura, debería emitirte una nota de crédito por la cantidad faltante. ¿No? Es un punto negativo respecto al proveedor cuando lo evalúo. Si se vuelve un constante el que el proveedor no emita, no entregue productos completos, es un punto muy negativo. Pero si es una vez de las 100 veces que nosotros le compramos y su respuesta es muy rápida, si la capacidad de solución, y sobre todo la disposición para solucionar es muy buena, pues entonces no hay pues ningún inconveniente y le seguimos comprando. ¿Sí? Le seguimos comprando. Bien, seguimos. Una pregunta. Cuando estás abriendo una empresa de transporte, ¿qué tipo de proveedores deberíamos buscar? Uy, a ver, no soy muy, muy experta en el rubro, pero vamos a hacer un pequeño análisis. A ver, cuando estamos abriendo una empresa de transporte, ¿qué necesito? Necesito. Necesito primero un proveedor de combustible, ¿sí? Porque voy a tener un consumo elevado de combustible. Necesito evaluar quién me va a entregar el combustible. Tengo que ver si me va a otorgar o no línea de crédito. Tengo que ver de qué forma voy a cancelarle. Si voy a asignar una tarjeta a mis colaboradores o voy a hacer una transferencia. Tengo que evaluar también cómo voy a controlar ese uso de suministro, ¿no? Luego, ¿qué puedo tener? Piezas y repuestos. Si voy a abrir una empresa de transporte, ¿no? Porque definitivamente voy a necesitar algunas, probablemente algunos repuestos que de las unidades, de los vehículos, se me puedan malograr, ¿no? Y que pueda tener de repente en esto. O algunos consumibles, como aceite, por ejemplo, ¿no? O lubricantes, ¿sí? Luego tengo que buscar proveedores de llantas. Es importante, proveedores de llantas. Todos vayamos pensando, ¿ah? Y le vamos diciendo a Piero, ¿sí? Luego, tenemos que tener un proveedor también de limpieza, de lavado de los buses, buses o empresas de transporte, buses o camiones, ¿no? Porque el lavado también es una parte importante. Si es para servicios de pasajeros, mucho más. Luego, proveedores para toda la parte de seguridad, conos, potines, ¿de qué deben tener? Ahí está, broker para SCTR, SOAT, correcto. Ahí tenemos otra participación, mira, de Fátima. ¿Qué más? A ver, control automotriz, Cristian, perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué más necesitamos en una empresa de transporte? A ver, a ver, me parece que, a ver, SOAT, sí, lo que nos mencionaba Fátima, está bien. Llantas, licencia de conducir. Sí, básicamente ello, Piero, repuestos, sí. Perfecto, un taller, un taller de confianza, ¿no? Tener un mecánico de confianza. Si tienes, si tienes una flota amplia, de repente contratar un mecánico, ¿no? Pero lo que dice David es muy importante, tener un taller de confianza. Porque a veces se ve, ¿no? Que en las unidades pequeñas, no sé si en las grandes pueda ser posible, ¿no? Pero pueden cambiar piezas y esas cosas. Listo, Piero. Te hemos ahí dado varias ideas, ¿ah? Listo. A ver, Oscar. ¿Alguna metodología para evaluar proveedores? Vamos a conversar ahora sobre algunos puntos de alta importancia cuando nosotros hablamos de evaluación de proveedores. ¿Sí? Varios puntos que estoy segura que nos van a dar la visión de qué es lo que tenemos que evaluar cuando hablamos de proveedores. ¿Sí? Seguimos. ¿El documento de orden de compra y orden de servicio tiene marco legal? Tiene validez legal, pero si ya es un tema tan importante como que necesitas una rigurosidad legal, te sugiero, y lo vamos a revisar al final, es que nosotros hagamos un contrato. Eso es lo que debemos hacer. Hacer un contrato. ¿Sí? Con ello estás totalmente protegido. Con ello sí ya estamos totalmente protegidos. Claro, José, perfecto. Es la capacitación al personal. Ahí José está mencionando algo muy importante porque muchas veces nos ponemos a buscar materia prima, ¿no? Nos ponemos a buscar la materia prima, nos ponemos a ver que, nos ponemos, nos ponemos a ver que esté, que esté todo, toda la parte tangible muy completa, pero nos olvidamos de la parte no tangible, la parte intangible, que viene a ser pues la capacitación, ¿sí? La capacitación a nuestro personal, que viene a ser este tipo de servicios que le mencionaba, los team building que son tan importantes y beneficiosos para los equipos, ¿sí? Y es lo que nos menciona, pues, José, tener, pues, una empresa, ¿no? Un proveedor que pueda capacitar al personal, EPPs, SCTRs. Ahí tienes bastante, bastante, Piero, listo. Una consulta, ¿sería necesario que la empresa tenga política de gestión de proveedores? Sí, muy necesario, por supuesto, sí. Tiene que tener, tiene que tener una política. Revisamos un poquito la sesión anterior respecto a las políticas de compras, ¿sí? La política de inventarios también es muy importante porque nos da todos los lineamientos que nosotros debemos tener al momento de poder tomar, pues, una, poder tomar una decisión, ¿no? Yo selecciono proveedores, aunque no me gusta enmarcar mucho el tema de antigüedad, pero con, por ejemplo, experiencia de trabajo con cinco o cinco empresas, como mínimo, ¿no? Digamos, algo así. Helen. Bien, deben tomar medidas de protección al momento de realizar envíos. Ah, claro, un seguro. Y ahí estamos entrando a tallar el tema de procedimientos. Tener una gestión de procesos, ¿no? Sí. ¿Cómo evaluar la calidad de los productos? ¿Cómo evalúo la calidad de los productos? A ver, cuando recibimos los productos, a cuando el proveedor nos entrega los productos. ¿Cómo evalúo? Ya, primero es que nosotros vamos a tener una ficha de requerimiento, ¿sí? Que eso lo vamos a hacer nuestra siguiente sesión. La siguiente sesión vamos a revisar nuestra ficha de requerimiento, ¿sí? Y esa ficha de requerimiento me dará todas las características que yo debo tener para lograr que el proveedor me atienda realmente lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿no? Lo que yo quiero. Entonces, con esa ficha y con el producto recibido, puedo validar que evidentemente lo que llega es lo que he pedido. Y así estoy cumpliendo en términos de calidad, ¿sí? Ahora, si nos ponemos un poco más profundos, ¿cómo evaluar la calidad de los productos? Depende de cada producto. Por ejemplo, ¿sí? Yo trabajé hace algunos años en una litográfica. En esta litográfica hacíamos productos impresos, ¿no? Y, por ejemplo, a las etiquetas que se vendían, nuestro cliente le hacía evaluaciones de control de calidad. ¿Cómo evaluaba estas etiquetas? Le hacía una prueba en la que pegaba un extremo de la etiqueta con el otro extremo, y si al pegar los extremos con adhesivo, ¿no? Los dos extremos, y tratar de despegarla, la etiqueta se rompía, quería decir que su adhesividad era buena, ¿no? Pero si se despegaban con mucha facilidad, era muy probable que cuando coloquen esa etiqueta en un frasco, esa etiqueta se iba a despegar, se iba a desprender, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo evaluar la calidad. Si vamos a la técnica, eso depende de cada producto, ¿no? Fátima. La orden es más un sustento, y como dice, ajá, el consumo rutinario y cosas más altas, un contrato exacto. Eso, el contrato ya nos da mayor respaldo legal, que es lo que preguntaba nuestro compañero, ¿no? Seguimos. Jairo. ¿Cómo funciona la cadena en esta área de logística? Ah, ¿cómo funciona la adenda? La adenda es un anexo. ¿A qué nos referimos? Si generamos un orden de compra, un contrato, y se genera un adendo, un adicional, un acuerdo adicional. Sí, no, Juan Carlos, todavía no estamos en la PPT. Estamos en preguntas-respuestas. Pero ya vamos a pasar a la PPT. A ver, José, dejamos pendiente la de Jairo. A ver que nos comente un poco más. José, el transporte es necesario que tenga una comunicación con el área de distribución y planificar los estatus de las unidades de salida y llegada. Sí, es muy cierto. El tema de planificación y comunicación en transportes es importantísimo. Esa va a ser nuestra sesión número 5, ¿sí? ¿Qué transmite o qué trámite o documento hay que hacer para la compra de materia prima? Ah, ya. Mira, todo el proceso de la compra la vamos a revisar en la siguiente sesión. Sin embargo, te adelanto. Llega un requerimiento de tu cliente interno, ¿sí? O de tu área usuaria. Por escrito todo, ¿sí? Llega este requerimiento y con este requerimiento tú pides una cotización. Cuando te lleguen las cotizaciones, dependiendo de cuál sea el producto, nosotros haremos un comparativo. Si es una materia prima muy importante, haremos un comparativo, por ejemplo, con tres proveedores. Y ahora vamos a revisar cómo elaborar un cuadro comparativo, ¿sí? Haremos un comparativo. Si es una compra menor, por ejemplo, voy a comprar perforadores para las oficinas, pero son cinco. O sea, ya no armo mi cuadro comparativo porque es una compra menor, es una compra muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Luego de ello, habiendo tomado mi decisión, habiendo tomado la mejor decisión, lo que sigue es generar una orden de compra. Y de esa manera es que ya debe llegar tu materia prima. ¿Sí? Así funciona. Oscar, ¿se le puede aplicar penalidades? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no cumplen entregarme un insumo con la característica solicitada y me hace fallar un pedido? Sí, claro que se puede aplicar, se puede, se puede aplicar penalidades, se debe aplicar penalidades. Pero se tiene que poner todo por escrito. Y si vamos a colocar penalidades, es mejor generar un contrato. Ahora, si mi compra es rutinaria, por ejemplo, compro tapitas, chapas, chapas para mis botellas, tapas para las botellas de alcohol que yo vendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, genero orden de compra por cada chapa. Ok, pero cuando inicio a trabajar con este proveedor, ahí firmamos un contrato. No un contrato por cada compra que le haga, pero sí un contrato. Un contrato, este, por ejemplo, anual. Perfecto. Entonces, el contrato dice, ¿no? Que le voy a emitir la orden de compra, pero si existe un demora en incumplimiento de fechas, se descontrarán el 2%, por cada día. ¿No? Algo así. Entonces, sí, es importante hacerlo, pero colocarlo por escrito. ¿Sí? Y mejor hacerlo por la vía legal, es decir, a través de un contrato. Bien, pasamos entonces ahora a nuestra presentación. ¿Sí? Estamos en nuestra selección de proveedores. ¿Sí? Les pido un momento, por favor. Ya. Perfecto. Primero, el punto de partida es nuestra selección de proveedores. ¿Sí? La selección de proveedores consiste en encontrar aquella empresa que ofrece el producto o el servicio que necesita otra compañía para producir su producto o realizar algún servicio. ¿Sí? Y siguen algunos criterios, según los criterios que nos se marquen, como bien decíamos, nuestra política o la alta dirección, o nuestros lineamientos, nuestro reglamento. ¿Sí? Ahora, se debe tener algunas consideraciones al momento de seleccionar nuestros proveedores. ¿Sí? Como en la mayoría de puntos que vamos a revisar, ¿sí? Como en la mayoría de puntos que vamos a revisar, esta es una teoría general, no exactamente aplicada a algún negocio en particular. Entonces, ¿sí? Si nosotros tenemos un negocio en particular que tenga que tener algún detalle especial a los proveedores, tenemos que agregarlos. ¿Sí? Tenemos que agregarlos. Porque no siempre, no siempre los especiales los podemos revisar, porque no aplica la regla general, ¿no? ¿Sí? Pero vamos a revisar ahora siete puntos que no son muy importantes, que son muy importantes para nuestra selección de proveedores. ¿Sí? Y que de alguna manera nos da una visión un poco más amplia. ¿Qué es lo que tiene que tener nuestra selección de proveedores? ¿Sí? Busca, búsqueda de opciones, ¿sí? La búsqueda de opciones nos permite tener un abanico mucho más grande para nuestra toma de decisiones. ¿Sí? La búsqueda de opciones nos permite tener una visión mucho más grande. Es decir, es decir, que me voy a tomar el tiempo de poder evaluar por lo menos tres proveedores. Por lo menos tres proveedores. Ahora, para yo tener este cumplimiento, por así decirlo, ¿no? Por este punto en mi selección de proveedores, lo que yo tengo que hacer es conversar con todo el equipo que viene detrás. Es decir, con producción, con ventas, ¿no? Con planificación de la producción, planificación de ventas. Para quien nos haga llegar la información con el tiempo necesario. Porque si nuestros amigos de ventas o producción nos hacen llegar los requerimientos así, urgentes, de ya para ya, lo quiero urgente, urgente, urgentísimo. ¿Vamos a tener la posibilidad de buscar opciones? No vamos a tener posibilidad. ¿Vamos a tener la posibilidad de lograr un producto con una excelente calidad? Muy probablemente no, porque vamos a comprarle el primero que me toque la puerta. Y eso es lo que tenemos que también decirle a nuestro proveedores, a nuestro cliente interno. Si tú me haces el pedido como urgencia siempre, es muy probable que uno o no te cumpla en términos de oportunidad, es decir, no llegue a entregarte en las fechas que requieres, o no te entregue en términos de calidad porque voy a tratar de lograr. Ahora, con esto no estoy diciendo que cada vez que compremos urgente es malo, va a llegar mal el producto porque es urgente. No, porque no debería funcionar así. Entonces, tenemos que tener nuestros tiempos bien establecidos. Entonces, si ya vamos a aplicar nosotros una metodología, vamos a aplicar una gestión de proveedores, así como su nombre lo dice, una gestión de proveedores, lo primero que les sugiero es una reunión con todo su equipo y el equipo que venga detrás. ¿Para qué? Para pedirles información con ciertos límites de tiempo y a ustedes que están en la parte de aprovisionamiento. Si hubiera acá el indeprovisionamiento compras, pueda tener la posibilidad de evaluar con tiempo a los proveedores y que esto le va a dar como resultado poder buscar más opciones. ¿Sí? Siguiente. Informarse de manera oportuna. Informarnos de manera oportuna en dos frentes. Uno, tanto del proveedor, ¿sí? Del proveedor, su historial y demás que lo vamos a ir revisando poco a poco. Y también informarnos de nuestro negocio, para qué lo quieren, por qué lo necesitan, cuánto dura. Recuerden que conversábamos en nuestra primera sesión, hace un tiempo les iba a decir, ¿no? Como si nos conociéramos muchísimo tiempo. Bueno, estamos en nuestra segunda sesión. Conversábamos en nuestra primera sesión, lo más importante que tiene que tener, lo más importante que tiene que tener una compañía, una persona que trabaja en el área de compras o de aprovisionamiento, lo más importante que tiene que tener, es que conozca de los productos, ¿sí? Que conozca de los productos a los que está, los productos que está vendiendo. ¿Sí? Porque, ¿qué está comprando? ¿Qué está vendiendo y qué está comprando? Porque si yo no conozco los productos que estoy adquiriendo, si yo no conozco los productos que estoy comprando, que es que voy a comprar, sí que voy a adquirir, si yo no los conozco, si yo no los conozco, lo que va a suceder es que yo no tenga idea de qué me están vendiendo, ni qué pueda cuestionar, qué pueda preguntar, nada. Entonces, yo tengo que tener toda la información. Solo de esa manera poder tener el poder en la decisión. ¿Sí? Siguiente. Al proveedor tenemos que solicitar histórico de sus clientes. ¿Con quiénes trabajaste antes? ¿Sí? Acá se está estilando mucho pedir cartas, cartas de satisfacción. Por ejemplo, en los currículos que solemos trabajar colocamos, ¿no?, referencias laborales. Entonces, colocamos los nombres de las personas, sus números, que han trabajado con nosotros y que podrían comunicarse, llamarlos y podrían decirnos, oye, este, sí, trabajó conmigo, se desempeñó de tal manera, todo bien, ¿no? Lo mismo hacen las empresas, empiezan a crear su CV y al tener su CV, tienen su, al crear su CV, pueden colocar, el símil a los contactos de referencia, pueden colocar sus cartas de satisfacción. Es decir, que cuando terminamos un servicio, una venta y demás con algún proveedor, te puedes decir, ¿cómo te pareció mi servicio? ¿Tú crees que puedas plasmarme en una carta cómo te pareció mi servicio? Para ello tenemos que estar bien, pues, bien seguros de cómo hemos laborado, cómo hemos trabajado para poder solicitar. Entonces, nos entregará una carta en la que diga, fue muy bueno, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros también a los proveedores con los que vamos a trabajar, podríamos pedirles, tienes, a ver, muéstrame tu lista de clientes, ya, son cinco, ok, y de estas cinco, él. Me gustaría saber si tienes una carta de satisfacción. Probablemente el proveedor no trabaja con ello, sin embargo, podría, por nosotros, contactarse y hacer ese requerimiento, ¿sí? Y hacer ese requerimiento. Luego, existen varias características a evaluar. Una de ellas, ¿cuáles vienen a ser? ¿Sí? Una de ellas viene a ser el precio, que es de las que más conocemos. Sin embargo, no es la más importante. No solo se evalúa el precio. Existen otras características igual de importantes, ¿sí? Existen otras características igual de importantes con las que yo puedo, con las que yo debo evaluar cuando tomo una decisión respecto a proveedores, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué característica? Si me ofrecen garantías, ¿sí? Si me ofrecen, si me ofrece, si me ofrece, si me ofrece algún, alguna garantía, si me ofrece alguna adicional, alguna característica adicional y demás. Entonces, ahí yo podré evaluar mis proveedores y podremos decidir cuál vendría a ser el mejor. Luego, analizar el tamaño del proveedor. Con ello, no estamos afirmando, ¿sí? Que los proveedores que son más grandes son los mejores. ¿Sí? Los proveedores dependen del tipo de empresa. Es probable que yo sea una empresa, justo en una clase que tuvimos a Fenitec, hubo una compañera que tuvo una muy buena participación y decía, ¿no? Yo soy una empresa que está empezando a vender ropa, blusas femeninas. ¿Sí? Blusas. Entonces, muchos me han recomendado que me vaya a comprar las blusas a gamarra, ¿no? Porque el precio es muy, es muy bajo. Pero yo voy, y sí, el precio es muy bajo, pero las cantidades que me piden de compra, pues son muy altas. Entonces, a mí que estoy empezando recién, no me es conveniente, ¿sí? Porque además yo pido que me fabriquen esas blusas según un modelo. Por ejemplo, entonces lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo es hacerme, fabricar esas blusas que son exclusivas con una costurera que está a tres cuadras de mi casa. Y ella me hace las dos unidades al pedido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo muy puntual, ¿no? Pero es un ejemplo real, que lo tuvimos justo acá en una clase. Entonces, no siempre el proveedor grande va a ser el proveedor, el mejor proveedor para mí. No siempre. Muy probablemente yo voy a necesitar un proveedor que sea, un proveedor que sea el, el mediano, el pequeño, ¿sí? ¿Sí? Que yo necesito, que cubra mi negocio, ¿sí? Y, siguiente, tenemos que, por ejemplo, otro, otro ejemplo acá del tamaño del proveedor. Les pongo un ejemplo que está muy, muy acorde a donde yo trabajé hace algunos años. Si nosotros somos una empresa y necesitamos hacer, digamos, para, para fin de año, mil agendas, ¿no? Mil agendas. Entonces, yo busco a la imprenta más grande y me va a dar un precio muy alto por mil agendas. Porque hacer, porque hacer toda una corrida en máquina por mil unidades a una empresa grande le resulta muy costoso. Sin embargo, si yo voy a una empresa pequeña, una imprenta pequeña, que tenga una máquina impresora, una anilladora, un encolador y demás, esas mil unidades le van a caer muy bien. Y no me van a cobrar mucho más caro, me van a cobrar menos. Pero no estoy yendo al proveedor más grande, estoy yendo al proveedor que mi empresa necesita, ¿sí? Entonces, evaluemos muy bien este tema del tamaño del proveedor. Porque sí he escuchado mucho el tema de, voy a tener un mejor precio porque voy al fabricante del fabricante del fabricante, ¿no? Siguiente. Valorar si posee un código de ética, ¿sí? Valorar si posee un código de ética. Seguimos. ¿Por qué es importante valorar si posee un código de ética? Porque cuando un proveedor tiene código de ética, es mucho más fácil, es mucho más probable que pueda, es mucho más probable que pueda actuar de una manera más responsable con nosotros como cliente, ¿sí? ¿Por qué también? Porque somos un área de aprovisionamiento, es un área muy auditable, muy auditable, muy expuesta a temas no éticos, ¿no? Como sobornos y demás para generar órdenes de compra, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta eso. Luego, siguiente. Solicitar pruebas. ¿A qué se refiere la solicitud de pruebas? La solicitud de pruebas se refiere a las, se refiere a las, lo que voy a comprar, me puedan enviar una muestra para validar si es tal cual lo que yo necesito. En muchos casos se puede hacer, en algunos casos, ¿no? Yo les cuento un caso también, acá que compartieron unos compañeros de ITEC. Nos decían, ¿no? Yo, nosotros pintábamos lanas y comprábamos pigmentos de manera local, pero encontré un pigmento mucho más barato y lo traía de importación. Lo traje, pero no solicité la muestra. Cuando llegó acá, era un tono totalmente distinto al que usábamos constantemente, ¿no? Fue un grave error, fue un gravísimo error, ¿no? Entonces, el cliente no lo aceptó. ¿Qué hicieron? Ya habían pintado las lanas. O sea, ahí fue un tema de control de calidad, también fue un tema más amplio en temas de producción. Pero, ¿qué hicieron con las lanas que ya tenían? El color que no era correcto. Las regalaron la empresa a sus colaboradores. Pero el problema siguió. ¿Por qué? Porque los colaboradores querían comprar más lanas de ese tono. ¿Y qué resulta? Que ya no había más lanas de ese tono, porque era un error de producción, ¿no? Entonces, ahí, ella nos contaba anecdóticamente, ¿no? Habían chompas que se quedaron sin mangas. O sea, ¿por qué? Porque no hicimos una solicitud de pruebas para nuestra selección de proveedor. ¿Sí? Seguimos. Ahora pasamos a... No, a ver. Esta más y luego pasamos a nuestra siguiente ronda. Este es un cuadro comparativo, en el que yo coloco, ¿sí? Las características que voy a evaluar cuando selecciono mi proveedor y coloco los proveedores, ¿sí? Puedo colocar, por ejemplo, el precio, si me da algún descuento. Acá hay algo importante. Si me va a dar un descuento, me pasa una orden de compra. Ahora, yo lo que tengo que hacer es decirle, si me das un descuento, perdón, me pasa una cotización. Si me das un descuento, lo que tengo que decirle es, modifícame la cotización. O en su defecto, en la cotización, agrégame descuento, pero cámbiame la numeración. No puedes mantenerme la numeración. O sea, eso es muy importante. Porque luego sacan dos cotizaciones, 513, y tienen precios distintos, ¿no? Entonces, a eso nos puede traer muchos conflictos, problemas y más. Y si alguno de las partes tiene mala memoria, ¿sí? Puedo cotizar, considerar también el transporte, seguros, ¿sí? Ver el precio total, periodos de garantía, plazos de entrega, servicio técnico, forma de pago y alguna otra observación. Entonces, de esta manera, básicamente, es como deberíamos armar nuestro cuadro para evaluar a nuestros proveedores. Seguimos. Pasamos a evaluación de proveedores. Pero vamos a pasar a nuestra siguiente ronda de preguntas-respuestas. Gracias. 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 A ver, tenemos... Bien. Tenemos acá. Conocer bien el producto o servicio para evaluar cotizaciones o proforma. Sí, correcto. Solicitar un brochure o catálogo de productos. También, también solicitar su brochure, su catálogo, ¿no? Sí. Para elegir un proveedor, entonces, va más allá de un criterio más por criterio y presupuesto, ¿cierto? Sí, podría, o sea, por presupuesto, hemos hablado mucho de precios, sin embargo, cuando hacemos una compra, definitivamente tenemos un presupuesto destinado para lo que vayamos a comprar. Pero sí es importante evaluar, por lo menos, los puntos que hemos mencionado en la diapositiva anterior, por lo menos. ¿Podemos apoyarnos de la orden para indicar las condiciones que ponemos con el proveedor para que sea, sí, una evidencia a nuestro favor? Ya, ahí Fátima siempre recuerda el win-to-win, pero sí, claro que sí. ¿Qué es brochure? El brochure es un documento en el que te presentas, ¿sí? Presentas tu empresa, tu visión, tu misión, los servicios que brindas, los clientes que tienes, le colocas algunas fotitos y se hace mucho más vendedor, ¿no? Bueno, si el producto no es el que había encargado, ¿se puede hacer una devolución? Sí, por supuesto, por ello es que tú tienes una orden de compra. Vamos a profundizar más en este punto, en la parte, perdón, en la siguiente sesión. Cuando hablemos de hojas de requerimiento, y cuando hablemos de, cuando hablemos de, cuando hablemos de, cuando hablemos de, orden de compra y cotizaciones. ¿Qué es lo que se llama? Siguiente. Volvemos entonces a nuestra presentación. Ahora vamos a hablar de evaluación de proveedores, ¿sí? Ya seleccioné mis proveedores, ahora los vamos a evaluar, ¿sí? Primero, evaluar la calidad efectiva del producto o servicio. Es decir, evaluar si lo que está llegando está de acuerdo a lo que nosotros hemos solicitado, ¿sí? Si cumple con las características para lo cual fue solicitado. Si mi hoja de requerimiento, mi cotización, mi orden de compra, está en sintonía, es lo mismo. Si cumple ello, mi proveedor tiene un check en su evaluación, ¿no? Porque siempre me entrega productos de calidad. La evaluación no se hace una sola vez. La evaluación tiene que ser un constante. ¿Se sugieren evaluaciones sorpresivas? Sí. Leamos el caso McDonald's, recuerdo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué otro punto evaluar? Evaluar si el proveedor tiene respeto a las cantidades, ¿sí? Si tiene respeto a las cantidades que estamos comprando. Como les mencionaba, ¿no? Si el proveedor tiene una evaluación, solo presenta una observación, pues no vamos a vetar al proveedor, ¿no? No lo vamos a vetar. Pero si el proveedor tiene un constante que no nos entrega los productos, no nos entrega con las cantidades adecuadas, ya, ahí sí viene un gran problema, ¿no es cierto? Ahí sí viene un problema. Siguiente, puntualidad de las entregas. El proveedor tiene que ser tan nuestro socio, tan nuestro socio, que no me tengo que estar preocupando en decirle, oye, por favor, me entregaste el producto, ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, si nosotros, si nosotros tenemos el proveedor adecuado, lo hemos seleccionado muy bien, podemos estar en la tranquilidad que ese proveedor no me va a fallar nunca, ¿no? Ese proveedor nunca me va a fallar. Sin embargo, siempre tenemos que estar haciendo seguimiento a lo que compramos, ¿sí? No nos olvidemos, porque siempre puede haber una eventualidad a lo que sucedió. Siguiente, velocidad en respuesta en caso de modificaciones o no conformidad del pedido, que está muy asociada a la gestión de devoluciones, ¿sí? No es lo mismo, pero está muy enfocado. ¿Por qué? Porque, mientras más, el proveedor cuando quiere conseguir un orden de compra, se va a comunicar con nosotros de manera muy constante, ¿no es cierto? De manera muy constante, va a estar muy atento a todo lo que nosotros necesitamos. Así, pidamos modificación de esto, etcétera, acá está, acá está, acá está. Pero, pero, vamos a evaluar al proveedor cuando sale un rechazo. Un producto queda rechazado y ahí nos llaman, ¿no? Proveedor, este producto está mal, necesita un cambio, no cumple con las características, las especificaciones, la materia prima que me vendiste, la abrí, tenía hongos, etcétera. Si ese proveedor agarra y te dice, mañana mismo la recojo y te entrego una nueva, tiene toda la predisposición. Puedes seguir trabajando con él, puede ser un error. Pero si ese proveedor te llama y te dice, ay, no sé, lo voy a evaluar, vamos a verlo. Claro que tiene que evaluarlo, ¿no? Vamos a verlo, creo que es tu responsabilidad, no sé. En unos 30 días, porque estoy en full producción y no puedo. O sea, ha sido tu error, tú debes ver cómo te organizas, ¿no? Entonces, ahí debería ser un punto menos a ese proveedor, ¿sí? Siguiente, la capacidad de innovación. El proveedor que es nuestro socio, tiene alto contenido tecnológico y tiene capacidad de innovación, nos va a dar soluciones sin que nosotros la estemos buscando. Nosotros ni hemos hablado respecto a nuestra, ni siquiera hemos hablado respecto a nuestra, respecto a la posibilidad, respecto a la posibilidad que exista de algún cambio, ¿sí? Nuestra materia prima. Sin embargo, este proveedor, este proveedor ya lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene alto contenido tecnológico, porque tiene alta capacidad de innovación. Siguiente, posición estratégica, su posición en su estrategia comercial, ¿sí? ¿Eso a qué se refiere? A si este proveedor nos conoce tan bien como para poder estar claro, estar seguro de cuál es nuestra estrategia. Existen proveedores que se hacen hasta parte de nuestro negocio. Se hacen parte del negocio. Y conocen las características, conocen nuestra filosofía, conocen todo. Ese proveedor está, pues, ya fijo en nuestra empresa, ¿no? ¿Sí? Después de haber seleccionado un proveedor, habiéndolo evaluado constantemente, ¿dónde ingresan estos proveedores? Ingresan al catálogo de proveedores. El famoso, el ansiado y esperado catálogo de proveedores. ¿Qué es el catálogo de proveedores? Es la base de datos en la que se resguarda la información de contacto de todos los proveedores con los que elabora una empresa o una marca. ¿Sí? Seguimos. Ahora, pasamos a nuestra siguiente ronda y con eso vamos a... Helen, ¿cuáles son los indicadores de la selección de proveedores? Acá vamos, Helen, a guardar tu respuesta hasta el día, hasta la próxima semana, hasta nuestra sesión número 6. ¿Por qué? Porque nuestros indicadores, todo lo que son indicadores, lo vamos a revisar en la última sesión. ¿Sí? En gestión de proveedores, de selección de proveedores tenemos algunos que se los voy a presentar ese día. Entonces, la respondemos mejor en la sesión número 6. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra consulta, por favor? ¿Sí? A ver, el catálogo de proveedores es igual que catálogo de proveedores. A ver. Piero, no encuentro la diferencia. A ver, el catálogo de proveedores es igual que el catálogo de proveedores. Milenka, ¿cómo se mide el desempeño del proveedor? El desempeño del proveedor lo puedes medir de distintos frentes. Puntualmente, evaluando las características que hemos colocado en lo que es evaluación del proveedor. Eric, te damos el pase. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Sufía. Una consulta. Yo actualmente soy analista de compras. En muchos casos, o mejor dicho, ¿qué me recomiendas hacer un cuadro comparativo de costos? ¿Qué puntos claves yo debería considerar? ¿Un cuadro comparativo para tus proveedores? Sí, así es. ¿De qué se trata tu negocio? Eh, industria gráfica. Ah, ¿estás en una industria gráfica, una litográfica? Sí, eh, sí, así es. A ver, ¿qué deberías considerar para la selección de proveedores? A ver, ¿qué compramos? Compramos básicamente papel, tinta, barniz, ¿correcto? Correcto, así es. Sí, sí, conozco un tanto, un tanto de la industria. A ver. Sí, sí, para lo que he visto, sí. Según puntas. Por tus ejemplos, sí. Sí, a ver. ¿Qué consideramos en la evaluación? Bueno, deberíamos separarlos, por ejemplo, en los de papel. ¿De dónde viene la procedencia de la materia prima? Ahí te es muy importante la procedencia de la materia prima. Mira, ya son algunos años, no recuerdo muy bien, pero había... A ver, había, o sea, el material folcott, que ahí nos vamos a entender solo tú y yo, van a decir que es folcott, es un tipo de cartón de cartulina. Y había otro que era duplex y le llamaban folcott finlandés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí te es importante saber de dónde viene el material para tu papel. Es muy importante de dónde viene el material. La procedencia de tu materia prima. Siguiente. Sí tienes que evaluar la antigüedad que tienen los proveedores. ¿A cuántas gráficas ya la han vendido? Porque es muy fácil agarrar y abrir tu marca de importadora y traes papel, pero no tienes clientes, no conoces el papel, no manejas. Y en verdad la industria gráfica es muy especial. Es una industria que puede parecer muy sencilla a ojos de quien no ha estado dentro. Pero es una industria muy especial. Los papeles no se comportan de la misma manera. Para poder almacenarlos tienes que tener, pues, el almacén totalmente climatizado, ¿no? Porque si está muy seco, se cuartean cuando vas a imprimir o se arquean, ¿no? Es todo un tema. Entonces tienes que trabajar con, exacto, con empresas que, con empresas que tengan cierta experiencia ya vendiéndola gráficas. Ahí la experiencia sí te es muy importante. No darle, ahí sí le cerramos un ratito la puerta al que está iniciando, porque el papel es muy riesgoso cuando compras un papel que no tienen, no tienen experiencia de dónde viene, ¿no? Tienes que pedir el certificado, de todas maneras, del material. ¿Qué más evalúas en los proveedores gráficos? La procedencia del papel, la antigüedad, el precio, definitivamente ahí el precio. La calidad del material, eso ya cuando llega, porque a veces varía demasiado el color entre blanco y amarillo. Ser muy incisivo en tus proveedores que la tonalidad tiene que, la tonalidad tiene que ser pareja. Porque muchas veces pasa que te mandan, que te envían lotes que están mezclados y tienes papeles. No sé si te ha pasado. Sí, es constante, es constante. La diferencia de lotes, hago un pedido, un ejemplo de 10.000 hojas y le agregan, y en ese pedido me envían tres lotes y tú sabes que de la misma fábrica los lotes son diferentes tonalidades. Exacto, exacto. Entonces, ese es algo que tiene que ser muy incisivo. Cuando hablamos de tintas, Actualmente se usa mucho, se estila mucho el valor proveedores que trabajan con insumos vegetales, quitando toda esa parte dañina del uso de las tintas, tanto para el operario, para el operador de las máquinas, como para el consumo final. Se estila mucho. Entonces, también es importante evaluar cuál es la procedencia. Aparte que comprar ese tipo de tintas vegetales te permite a ti buscar otros mercados, como industria alimentaria, fábricas de chocolates, etcétera, ¿no? El tema de los barnices, que eso es lo más importante, en verdad, de esta industria, ¿no? Los tres puntos más importantes. El tema de los barnices, se dice mucho que son cancerígenos, se dice mucho de ello. Hay empresas que suelen hacer incluso desarrollos de los barnices especiales para tu propia producción, ¿no? Entonces, el proveedor que pueda ofrecerte ir a tu planta y evaluar cómo imprimes, qué tintas usas y qué barniz pueda desarrollar especial para ti, ese proveedor podría tener un plus. Porque en el barniz sí existe la posibilidad de que te hagan un desarrollo especial. Claro que también hay barnices que compras de los que ya vienen de fábrica, ¿no? Y que te funcionan bien, ah, bacán ahí. Pero sí puede existir esa posibilidad para tu evaluación de proveedores. Sí, así es. Hoy en día ya, este, debido a la exigencia general a nivel mundial, ya vienen incluso de la misma fabricación, ya con certificados de FDA y SEGA para contacto directo con alimentos. Porque si bien es cierto, la industria gráfica no es muy conocida, no es muy común, se puede decir, pero el rubro gráfico es bastante, se puede decir, hace muchos productos al mercado. Por ejemplo, cajas de laboratorios, cajas para papitas, para supermercados, en general, para todo, para todo tipo de productos. Sí, exacto. Es un rubro muy bonito, muy bonito. Y en verdad, no tienes una amplia lista de proveedores. Los proveedores gráficos son bien contados, en verdad. Ah, sí, totalmente. Es muy probable que trabajes con proveedores habituales, pero sí, o sea, igual, síguelos evaluando, visita sus fábricas. Eso es muy importante, visitar sus fábricas. Sí. Bien, espero poderte haber podido ayudarte un poquito. Sí, sí, Sofía, muchas gracias. Listo, con gusto. A ver, seguimos. Tenemos a Piero. El catálogo de proveedores es igual, ah, que la catalogación de proveedores. Ay, 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 ya. Me estabas, me estabas haciendo leer como cinco veces, Piero, ah, te pasaste. Yo decía, ¿dónde está la diferencia? Eh, ah, no, no es lo mismo. La catalogación viene a ser como el listado, ¿no? De los proveedores. Eh, solo el listado. Solo, solo el listado de los proveedores contiene más que, contiene los datos del proveedor, contiene los productos que te vende de manera principal. Por ejemplo, si te vende un, si es tu proveedor principal, si es el proveedor que te vende primero, el proveedor principal, pero luego tienes dos proveedores sustitutos. En el catálogo de proveedores colocas ellos, dos proveedores sustitutos para esa materia prima. En el catálogo es recomendable colocar cuál es el lead time de tus, cuál es el lead time de tus, de tus, de tu materia prima, ¿no? Del proveedor también, ¿no? Demora 15 días en reponderme una, un, un, una materia prima, en evaluar un pedido, etc. ¿Sí? Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Sí, vamos a revisar cuáles son los cinco pilares de la gestión de proveedores. ¿Sí? Acá es el listado y vamos a pasar directo a revisarlas. ¿Sí? Primero, gestión de la información del proveedor. ¿Sí? Este es el primer pilar y es primordial tener una buena base de datos. Esta viene a ser el catálogo de proveedores relacionados con cada uno de los proveedores interesados. Se puede establecer un esquema y aplicarlo a todos. Hay que tener en cuenta cómo se integra el distribuidor en la cadena de suministros y si se hace correctamente. Luego, gestionar el ciclo de vida de cada proveedor. Esta información la colocamos en el catálogo. ¿Sí? Es importante cómo se relaciona, cómo se gestiona los proveedores según el estado en que se encuentra la empresa, no el proveedor exactamente. ¿Sí? Porque podemos tener distintos tipos de proveedores y fases para acabar contratando a uno o no. Si tienen, sin relación, baja revisión, evaluación, aprobado, privilegiado, contratado. Nosotros tenemos que apuntar siempre a que nuestros proveedores estén encima del aprobado, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Siguiente. La gestión del rendimiento o el desempeño del proveedor es nuestro tercer pilar. Este se rige básicamente en el rendimiento del proveedor para conseguir los mejores resultados. Es importante este pilar identificar y retener los mejores proveedores que mejoren a la empresa. De esta forma, se establecen algunos KPIs, que los vamos a revisar en la sesión número 6, ¿sí? Para cada proveedor y las áreas de suministro. Esta gestión puede abarcar muchos aspectos, incluyendo la calidad del producto, la entrega, el comportamiento. El SLA, que es un acuerdo de nivel de servicio, para comprobar el estado del rendimiento del proveedor. Es decir, haciendo un seguimiento del rendimiento de cada uno de ellos. La empresa tiene que analizar todas las tareas del suministrador y ver cómo va avanzando en el tiempo para lograr el triunfo. Siguiente. Gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de proveedores. Este pilar evalúa el riesgo del proveedor y su cumplimiento. Es importante tener presente el comportamiento del proveedor, ya que podría haberse involucrado en actividades fraudulentas, ¿sí? Compromisos poco realistas o conductas discriminatorias. Cualquiera de estos casos podría afectar a la empresa y podría afectar la reputación del mismo. Siguiente. Vamos a revisar la administración de relación con los proveedores. Este es el último pilar de la gestión de proveedores. Es la relación que existe entre los proveedores y el del cliente, ¿sí? Es el foco más importante porque implica compartir información estratégica entre cliente y proveedor, ¿sí? Mencionábamos en una de las diapositivas que revisamos qué tanto conoce el proveedor de mi estrategia, ¿sí? Es muy importante, muy importante que conozca el proveedor de mi estrategia. De tal manera que puede fortalecer las relaciones para desarrollar mejores productos y servicios. Habiendo revisado estos puntos, también es importante que conozcamos qué es negociación. La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes, dirigido a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergente, ¿sí? ¿Qué es una orden de compra? La orden de compra es un documento legal que envía el comprador a un proveedor y que deja constancia del compromiso que se asume con el comprador, ¿sí? Y que el comprador asume con el vendedor de pagar los productos o servicios específicos, ¿sí? Además, se establece algunas condiciones de pago y algunos datos importantes, como, por ejemplo, la cantidad que estamos comprando, el producto o servicio que estamos comprando, el nombre del producto, el precio por unidad, la fecha en la que se enviará, el lugar donde se entregará el producto, la dirección donde se va a cobrar y si existe algún acuerdo de pago, ¿sí? Bien, con ello pasamos a nuestra última ronda de preguntas-respuestas y estamos concluyendo nuestra presentación. ¿Vieron? ¿No se vio la presentación? ¿La vieron todos? No. Tengo sí, no, sí. ¿No? ¿No vieron ahí? ¿Esto no lograron ver? Explique de nuevo. ¿Sí se vio? ¿Hubo problemas de conectividad? Sí, sí se vio, ¿no? Sí se vio al principio. A ver, vamos a revisarlo rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Se está viendo, ¿no? Alguien que me valíe, que se vea bien. Sí. Ya, perfecto. Vamos a revisar los pilares de la gestión de proveedores. Primero, gestión de información del proveedor, ¿sí? Es decir, tener nuestro catálogo de proveedores totalmente completo y organizado, ¿sí? ¿Sí? Gestión del ciclo de vida del proveedor. Saber si el proveedor que tenemos está en un ciclo, por así decirlo, a la par de nosotros, ¿no? Estamos creciendo en dónde está este proveedor. Ya es un proveedor que trabaja bastante tiempo con nosotros. Es un proveedor aprobado, privilegiado. Ya es un proveedor constante, habitual. Saber qué es, en qué etapa se encuentra el proveedor dentro de mi crecimiento como empresa. ¿Sí? Siguiente. Evaluar el rendimiento o el desempeño del proveedor. Esto se hace mediante indicadores y se tiene que evaluar constantemente, incluso evaluaciones sorpresivas, ¿sí? Qué aspectos son importantes en la calidad del producto, la entrega y el comportamiento, es decir, el servicio, el nivel de servicio de atención, ¿sí? Esos puntos son importantes. Siguiente. La gestión de riesgos, diversidad y cumplimiento de proveedores. Esto quiere decir, y lo hemos revisado en la selección, el código de ética. Pueden haber algunos incumplimientos, pueden existir algunas conductas no éticas, fraudulentas, etcétera. Nosotros tenemos que tener conocimiento y tener un procedimiento de cómo hacemos frente a ellas. ¿Sí? Administración de relación con los proveedores, que viene a ser lo más importante en nuestra gestión de proveedores. ¿Por qué? Porque significa crear la relación que los proveedores y los clientes estén enfocados hacia una misma estrategia. Eso nos va a generar muchísimos beneficios, ¿sí? Revisamos también que es una negociación. Es un proceso de comunicación en el que dos partes, proveedor y comprador, llegan a un acuerdo en términos de pago, de calidad, de tiempo, etcétera, para la entrega del bien. ¿Sí? La orden de compra es un documento legal, ¿sí? En el que se acuerda qué es lo que se va a recibir y que tiene un respaldo, ¿sí? Si queremos algo mayor, tiene que ser un contrato. ¿Qué partes tiene la orden de compra? Principalmente tiene la cadena comprada, el producto, servicio, el nombre específico del producto, cuál es el precio por unidad, cuál es la fecha de envío, dónde se va a entregar el producto. No es lo mismo decir, lo entrego en sus instalaciones que lo entrego en mis instalaciones, ¿sí? Dirección a dónde vamos a cobrar y si el acuerdo de pago. ¿Sí? Hemos revisado rápidamente, pero de manera muy puntual, nuestras últimas diapositivas, que son los cinco pilares de la gestión de proveedores. ¿Sí? Perfecto. Posiblemente sí, Misael, pero ya, hemos hecho un breve resumen, ¿sí? Y ahí está, hemos completado, que es lo importante, y también que se queden tranquilos. Ya la presentación la comparte nuestra coordinadora, ¿sí? Bien, señores, como siempre, ha sido un gusto para mí estar conectada, les pido un poquito la disculpa por la cámara nuevamente, que no podía encenderla, estoy un poquito en reposo, un poco con la espalda, pero ya en la siguiente sesión sí voy a estar, voy a estar 100%. 100%. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo su participación, es muy bueno hacer lo que ha hecho Piero el día de hoy, hacernos una pregunta y que todos podamos participar. La información valiosa se la está dando Piero, ¿no? Él dice, ya, perfecto, ya tiene muchas ideas. Más o menos ya sabemos qué tema tocamos en la siguiente sesión. Si tienen alguna pregunta, planteenla. Vamos a tener no solo una persona pensando en una solución, sino todo un equipo, miren cuántos somos, casi 100, ¿no? Todo un equipo pensando en una solución, eso nos hace, nos es muy beneficioso para qué queremos resolver, ¿sí? Ha sido una excelente clase, les agradezco muchísimo por la participación, y nos estamos viendo el día sábado. Le doy el pase a nuestra coordinadora. Gracias, Liz, buenas noches. Gracias.